Es la segunda reunión en vistas a trabajos conjuntos, trabajos ambiciosos desde el punto de vista de desarrollar la educación y transferir conocimientos desde la universidad con el espacio emprendedor, en este caso serían los estamentos docentes de nivel medio y terciarios en forma conjunta a través de Adimit. Contentos, hoy estamos haciendo la entrega también en particular de la resolución de la universidad, declarando de interés un evento que felizmente ellos han organizado, que ha sido muy útil para nuestros docentes de la provincia, que vendría a ser el Congreso de Neurociencia y hoy ha marcado agenda sobre las actividades en común a desarrollar efectivamente con Adimit, que estaríamos, lo que estamos hablando es una diplomatura, una especialización para nuestros docentes que tenga que ver con el emprendedorismo. En este mundo moderno donde la educación demanda de muchas profesiones, ejercicios y la articulación con el mundo del trabajo es necesaria e inmediata, que los egresados de todos los niveles tengan oportunidad de capacitarse. Hoy estamos desde Adimit gratamente en esta reunión que nos abre la puerta del programa de Emprendedores de la Universidad Nacional para hacer un convenio y un proyecto con una oferta académica muy importante. Y bueno, estamos diseñando no solamente esta diplomatura, sino jornadas especiales sobre el emprendedurismo en la escuela de hoy, que es una demanda, repito, muy fuerte y fundamentalmente crecer como personas en una sociedad colectiva de construcción compartida, donde todas las instituciones, las ONG, universidades, en este caso la Adimit, que es una asociación de docentes sin fines de lucro, busca sobre todo aunar fuerzas. Y estamos muy contentos con este encuentro y bueno, vamos a seguir trabajando y van a tener muy pronto muchas novedades más que estamos trabajando. ¡Gracias!